El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de julio del año 2022, el cual registró un crecimiento interanual del 3.3%, luego del 3.2% registrado en el mes anterior, es decir, 0.1% de incremento. En el acumulado de enero a julio, el crecimiento de la actividad económica fue de 4.7% con respecto a igual periodo del 2021 y de 6.8% en la variación promedio anual. Por su parte, la serie desestacionalizada del IMAE registró un crecimiento de 0.7% respecto al anterior y de 4.4% con relación a julio del 2021. En la serie de tendencia ciclo, el IMAE creció 0.4% con relación al mes de junio y 4.2% con respecto a julio del 2021. El Banco Central de Nicaragua señala que, en la serie original, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron hoteles y restaurantes, que significaron 24.4%, en el caso de transporte y comunicaciones, significaron 8.6%, en explotación de minas y canteras, contabilizaron el 6%. Comercio 5.9%, intermediación financiera y servicios conexos representaron 5.3%, industria manufacturera 4.9% y agricultura 3.6%. Por otra parte, se registró disminución en las actividades pecuarias, contabilizando menos 4%, pesca y acuicultura menos 2% y construcción menos 1.8%. En las actividades primarias, el crecimiento registrado en la explotación de minas y canteras se debió a la mayor extracción de la minería metálica y no metálica. En la agricultura se originó por mayores labores y producción de café, granos básicos, entre otros cultivos. Y en silvicultura y extracción de madera, por el aumento principalmente en la extracción de troncos de madera y leña. Por otro lado, la disminución en pecuario se debió a menor matanza vacuna y exportaciones en pie, principalmente, y en la pesca y acuicultura fue resultado de menor captura de escamas, camarón, langostas y otros productos de pesca. Por otra parte, en la industria manufacturera se observó crecimiento en las actividades de textiles, bebidas derivados de petróleo, tabaco, lácteos, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios se registró crecimiento en las actividades de hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, comercio, intermediación financiera y servicios conexos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.